Decir que en mi condición de coordinador de la campaña del ingeniero Ángelo Rodríguez a la diputación por la provincia de Montecristi, la decisión tomada por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, somos respetuosos de la misma, entendiendo de que se han reservado las candidaturas congresuales y del partido en todo el territorio nacional. La misma establece que los candidatos a senadores y diputados que ostentan actualmente esas candidaturas son los que hasta este momento han sido seleccionados para ostentar esas candidaturas. Cónsono con esa decisión, nosotros solo estamos bajo la orientación del presidente Danilo Medina y respetuosos de esas orientaciones, nosotros trazaremos el camino. Mientras tanto, trabajaremos y seguimos trabajando para que en los próximos cuatro años el presidente Danilo Medina consolide la gestión de gobierno que hasta este momento ha venido desarrollando. Hay una diputación del Partido de la Liberación Dominicana que está reservada, pero falta otra diputación, son dos diputados que llevan la boleta. ¿Están ustedes dispuestos en caso de que haya una convención del Partido de la Liberación Dominicana participar en esa convención? Reitero, reitero, reitero que siendo respetuoso de las orientaciones y decisiones emanadas de nuestro mentor y guía, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, estaremos atentos a esas orientaciones. Sí somos respetuosos de las decisiones ya que han emanado del comité político y los acuerdos a que se ha arribado internamente. Nosotros, en nuestra condición de coordinador de las aspiraciones a diputados por la provincia de Montecriti y del ingeniero Ángelo Rodríguez, solo esperamos esa orientación. No nos vamos a adelantar ni a retirar, no nos retiramos, pero tampoco nos adelantamos a un proceso que deberá ser regulado incluso por una comisión interna electoral del partido que establecerá las reglas a seguir para escoger esos candidatos en todo el territorio de la República Dominicana y en el exterior. Gracias.